Ya se cumplió el tiempo de adición, hay tiro de esquina, adiciona atrás la adición, el relato es del Pet Garzón. Se puede, se puede, la última jugada del partido. Sí, se puede, vamos Colombia, se va a cobrar. Va a cobrar Catalina Udmey, no, finalmente se retira Lissi Santo, la que va a cobrar. Puede venir abierto, se levanta la pelota, viene tomando altura, va buscando un golpe de cabeza en esa mano, la van a ver, es un golpe de cabeza en esa mano, la van a ver, es un golpe de cabeza en esa mano, ¡Gol! 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 ¡Gol de Colombia! 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 ¡Ella es, ella es Manuela! Manuela Vanegas se extiende a sus brazos, deja Manuela que tus sueños sean tus alas, y aquí Manuela Vanegas, Manuela Vanegas con golpe de cabeza, en el epílogo del juego, llegó Colombia que no desfallece, llegó Manuela Vanegas para marcar el segundo, un gol que vale la pena para soñar, vale la pena madrugar, un nuevo día, nuevos pensamientos, nuevas esperanzas, nuevas oportunidades, Manuela Vanegas nos dibuja una sonrisa, Colombia tiene dos, Alemania uno. ¡Gol, Dios mío! ¡Ah! No merecía empatar Colombia, por todo lo hecho, vaya carrusel de emociones, vaya partido el de esta selección Colombia, vaya guerreras que nos ponen a soñar, ¡ah! Y si hablamos de la jugada neta y puramente, Castel, cuando el tiempo está cumplido, esto se tiene que acabar, el partido está para Colombia, y es que la marcación zonal de las alemanas le permitió a Manuela llegar desde atrás con libertad para concretar el segundo.